Hola amigos, la mía de Nuestra Recuardo no es desde 7 en día de día Gente, este... Básicamente me voy a mostrar más o menos cuánto el frío lo podemos hacer Por $190 diario, que es la que nos guía 5 o 5 Todas las partes de estos diarios son muy baratos de conseguir Lo pueden conseguir básicamente por... Yo lo he conseguido $5.600 Y tranquilamente ustedes... Yo la he comprado directamente Y tranquilamente ustedes lo pueden, este... de comprar el propel de compra y ya va a ser difícil más con ello ahora, como puedo observar, creador he sido yo porque básicamente a mi me los he creado porque la gran mayoría de aquí los he comprado, por ejemplo de acá los he comprado, ese staff lo he comprado, pero el de acá yo los he hecho con mis, creo que hace unos días hubo un evento de capas o de bolsas creo y como tal yo tengo mi casa de cantero, que de hecho les invito a cantero aquí tengo una buena casa social, finalmente hice el uso de los libros y aquí no se lo llevo no se si en realidad se quieren marcar, ver todo el video de hecho mejor le voy a dar una pausa aquí y voy a volver en breve para mostrarles finalmente más o menos cuándo hicimos de silva ahora, yo les estoy dando a casas tier 8 y tier 7 pero recuerden, aparte tengo otra vez que me diga personal pero aparte tengo otras geniales donde en las casas son tier 7 y tier 8 pero para ustedes entregar este libro y que así mismo les entregue con una evolución de un 150% pero no es necesario tenerlas en tier 7 y tier 8 prácticamente pueden tenerlas en tier 6 en tier 6 ustedes tienen la casa, para la casa de tier 6 y voy a ir a dar 5 segundos bueno, si más tramo le voy a dar pausa y en breve vuelvo ya gente, creo que se me está escuchando un poco mal porque no había conectado bien mis audífonos con wifi y mejor voy a usar el que es alámbrico bueno, como les comentaba, básicamente voy a develar 198 libros tier 5 de jalatero ahorita les voy a decir más o menos cuánta plata nos va a dar así que tranquila ojito gente, me tocó una 5.3 que buena suerte como ven, da buen profit miren, este libro me cuesta 5.700 aproximadamente inicialmente les había mencionado eso, ojalá se haya escuchado 5.700, este lingote me da prácticamente un libro lo demás es profit para que vean ya regresamos en breve a ver gente, ya estamos de vuelta este sería el último trabajador bueno, miren básicamente como resultado de la entrega de los 198 libros acá los tenemos ya vacíos nos da un resultado de 2.164.000 ¿sí? y el valor de 198 yen considerando que cada uno vale 5.400 aproximadamente en total vale 1.067.000 por lo que se puede inferir aquí es de que nosotros obtenemos el doble lo que invertimos en eso o sea, si yo meto 100 millones de esta actividad 100 millones de esta actividad y yo llevo a usar todos esos libros con los trabajadores se los llevo a dar a los trabajadores los trabajadores me deberían de dar según este número 200 millones es muy buena forma para que un nuevo pueda por ejemplo apalancarse en realizar una inversión como podemos observar ustedes van a recibir el doble lo que invierten en este método básicamente ahora, ¿por qué yo les sugiero jalateros? el jalatero es un trabajador muy peculiar ¿por qué? porque el trabajador jalatero te da un mix de muchos productos te da un mix de por ejemplo te puede dar tela te puede dar este... madera te da casi todos los recursos te da todos los recursos excepto piedra es muy buen trabajador porque por ejemplo el flechero te trae todo menos tela el herrero te trae todo menos este... cuero entonces es una forma de diversificar porque en este como te da todo es fácil de vender ¿me entiendes? es muy fácil de vender porque como te da de todo básicamente es rápido de vender por eso yo sugiero mucho a ese trabajador además este... el trabajador jalatero no sé, a mí me parece no lo puedo este... no lo puedo determinar o no lo puedo demostrar pero yo creo que te da más este... punto uno, punto dos punto uno, punto dos no sé, a mí me parece es mi parecer, es mi idea no lo puedo mostrar como les digo pero por lo que yo he visto cuando yo le entrego a mis trabajadores ya libros de tier 6 te trae mucho, mucho punto uno, punto dos más que por ejemplo un flechero que es lo que más yo he usado flechero y guerrero te trae mucho más puntos uno nada, gentita para mí, como siempre es un gustazo ayudarlos este video lo voy a subir mañana porque ya he subido unos de refinamiento estoy considerando dejar ya de subir videos porque desafortunadamente estoy subiendo apoyo dentro de la comunidad latina voy a estar por hacer los videos en inglés porque desafortunadamente creo que la comunidad latina o creo que yo estoy evocando mucho mi contenido al end game de lo que es este comercio a lo que es refinamiento, crafteo y yo considero que por ello no estoy teniendo mucho impacto a ver, como les explico es como una pirámide pues los jugadores nuevos, intermedios, avanzados y veteranos pues los veteranos mi contenido va más o menos para el avanzado y veterano no en la parte de arriba entonces donde está la gran cantidad sustancial que es por ejemplo este contenido este contenido yo no lo hago no lo subo porque para mí un millón no es mucho pero ojo que es un millón en quince minutos gente es un millón o sea si tú haces esto en una hora tranquilamente puedes hacer este cuatro millones proporcionalmente si en quince minutos haces un millón en una hora pues haces cuatro millones entonces sí pero obviamente demanda de más casas es algo que lo tengo que hacer continuamente tendría que tener cuatro veces la cantidad de casas que las que tengo acaba de resaltar que creo que tengo bueno dividen este ciento noventa y ocho entre quince y más o menos se van a dar cuenta de cuántas casas cuantas casas gremiales tengo y bueno por ahí ¿no? eh nada gente eh como les menciono ¿no? este contenido lo estoy haciendo mucho para las personas que son nuevas es una muy buena forma si tú eres nuevo es una muy buena forma de realizar tu inversión deja de comprarte llagerno de cristal deja de estarte comprando este eh armaduras ocho punto cuatro esa vaina hermano escúchame esa vaina la vas a terminar vendiendo mi brother esa vaina la vas a terminar tarde o temprano tú cuando tengas mucho mucho este silver te vas a te vas a aburrir en zonas marías es una inversión que va al vacío eh lo que yo te sugiero es que inviertas tu silver por ejemplo en este contenido bueno es es algo no te da mucho pero si lo haces no sé un quince minutos a ver quince minutos cada día en un mes son treinta millones ¿no? ya tienes tu premium ya tienes tu premium eh ya aseguraste tu premium con este contenido que te acabo de dar fácil quince minutos un día cada día quince minutos por día en treinta días tienes tu premium gracias a mi contenido dime si me merezco un like si no mira te estoy pasando contenido de calidad hermano ya tú sabes lo único que te pierdes tu like hermano no es mucho mi brother es el que te va a ser lo único que te va a hacer lo único que te va a ir a buscar